Genios del Fútbol Mundial, tenemos hoy una partida bastante interesante. Tenemos de winner round 4 a Ishtar vs. Calva. ¿Cómo vas? Se viene mi gente, se viene. A ver, como se dice, Ishtar es un muy buen jugador que se ha visto opacado por el hecho de que ha estado en el Fútbol Mundial. Y Calva, como decía el Dr. Bones, es probablemente el mejor jugador con más talento de todo el país. ¿Los resultados? No, miren este. ¿Viste que es Tahashi? ¿Puedo darse una caña? Bueno, vamos a Pokémon Spaniel. A ver si es Ishtar, ¿Mosashi? ¿O juegan hasta aquí? ¡Rijic! ¿Rijic? ¿Suportate, bro? ¡Rijic, se siente! ¡Ah, sí! ¿Tahashi? No, 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 no. No encuentras un hombre. Ah, sí. Parece que lo borraron. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dar un sobrepuesto. Muy bueno match por parte de instar, demostrando que tal vez la chica ya está dando con todo. Erdos es muy buen parry, por parte de castigo, mejor off me por parte de calma. No hay flotión. No me mata. Lo mató. Victoria para castigo. Varios que te guardas. Fedot en 7. Oye Winter Round 4 es mejor de castigo. No. 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 24 es mejor de 5 25 es mejor de 5 no bien hasta la altura del partidos alex tu mamá 0-4 no 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 hay ahí alex tu mamá 0-4 ah 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 No! Ok! Mira, y está parejo después del desastre que fue el primer juego? Sí, después que jugaron el primer juego. Lo mismo, lo mismo. Resulta que CalvaFlow tiene un trato. Tiene un trato con Starbuck que si los dos ganan hasta top 8 usando puro, si era puro Cloud, entonces lo van a usar cuando lo stoppen. Y es que resulta que CalvaFlow tiene un trato. Así que esa es la que no voy a gustar el stream. Sí, gracias. Está re borracho. Bueno, CalvaFlow ha practicado la alucina, ¿no? Pero obviamente no es como su base. Ay, mira, y ya... Starla lo ha usado puro Cloud, pero no es como su campeonato. ¿Qué es lo más cool que hace alucina? ¿Pegar un down a un back? No, a veces te pega dos downers. ¿Sabes qué? A veces, a veces te parte el spurt. Pero Sheik es la mamá del hype. No se pierda. Es más, aquí se están pegando, coñazo. Tú piensas que los machos donde se peleaban los tienes. Sí, sí. Calma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero es un demente que te queda. Exacto. Hay dementes que no te quedan. Él es un demente que sí te queda. Se ataca en 154% o no, no, no. No, 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 no. Lo salvó, ¿viste? Lo salvó. Le subió la esperanza solo para acabar con su vida. Para acabar con su vida. Starlack, Calatriz, prevenidos al stream. Diría aquí a Starlack, Calaflox metiendo presión. Esto todavía es beso en stream, ¿eh? Señor. bestieller. ¡Suscríbete! Arriggo, buen básquet. Y todavía es básquet en 164, una mata, 150 o qué. ¡Uno! Bueno, muchachos. Isar nunca, nunca se puede ir del braquet sin hacer una poquita sepa. Charla Charvaldins Mejor de 5 En este ritmo